La Ocho Vierzo presenta... ...dos reporteras con ganas de escuchar... ...una empresa con responsabilidad social... ...las asociaciones que son el alma de la comarca... ...Vualá, Más que Magazine. Hoy vamos a dedicar este Más que Magazine... ...a las personas que viven con dolor crónico... ...son los afectados por fibromialgia y fatiga crónica... ...son personas excesivamente sensibles al dolor... ...vamos a conocer qué les inquieta... ...y cuáles son sus principales preocupaciones... ...y lo vamos a hacer como cada día... ...con la ayuda de la empresa LM. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal Silvia? Hoy damos la bienvenida a este Más que Magazine... ...a una nueva cara, a una nueva manager de LM... ...en este caso es Cristina Mayo, manager de logística. Eso es. Que debuta en la tele, ¿no? Sí, sí, mi primera vez. Bueno, hoy te propongo que conozcamos a la asociación... ...que trabaja con la fibromialgia y la fatiga crónica... ...en la comarca del Bierzo. ¿Tú habías oído hablar de esta enfermedad? Sí, sí. Siempre, bueno, tenemos todos a lo mejor algún conocido o algo así... ...que algún familiar sufre esta enfermedad degenerativa, ¿verdad? Así que durante los próximos minutos vamos a intentar ponernos en la piel de una persona... ...que vive con dolor crónico. ¿Te imaginas? Pues tiene que ser complicado. Complicado, muy duro, muy difícil. Sí. Y sobre todo porque son enfermos que, como vamos a escuchar, se sienten un poco perdidos... ...por el sistema sanitario, no tienen un médico asignado y entonces no saben muy bien... ...dónde, bueno, pues dónde ir a transmitir esos problemas que tienen. Así que vamos a conocer en este Más que Magazine a la asociación a Fibierzo, Fibromialgia y Fatiga Crónica... ...y lo mejor que podemos hacer es entrar y saludar en primer lugar a su presidente... ...y luego vamos a volarnos en una terapia psicológica que es muy importante... ...para poder sobrellevar ese dolor con el que viven cada día. Así que vamos, Cristina, adelante, que es muy fácil. Venga. Bueno, ella es María Luisa Gómez. Hola. Sí. Bien. ¿Y vosotros? Te presento a Cristina de la empresa LM. Hola. Encantada. Cristina. Venimos a conocer a Fibierzo. Cuéntanos, cuéntale a los espectadores, Luisa, ¿qué es Fibierzo? ¿Cuánto se fundó y a qué os dedicáis? Pues, primeramente, gracias. Gracias por tener la deferencia con nosotros de venir a vernos. Fibierzo es la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de aquí, de la comarca del Vierzo. Se fundó hace ahora tres años y medio y, bueno, pues, se fundó con la ilusión y la esperanza de llevar nuestro apoyo y ayuda y colaborar en todo lo que podamos con los enfermos de fibromialgia y fatiga crónica. Una asociación que nació, supongo, también para sentir el calor que a veces no sentís, el apoyo que a veces no sentís del resto de la sociedad, ¿no? Efectivamente. Sois unos enfermos que estáis ahí un poco en territorio de nadie. Estamos, digamos, como un poquito dejados de la mano de quien corresponda, ¿no? Realmente la fibromialgia es una enfermedad muy compleja, muy difícil de detectar hoy por hoy todavía, a pesar de que está considerada como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud desde el año 1992. Han pasado ya muchos años. Realmente, últimamente, en los últimos tres, cuatro años, se ha visto un poquito más de movimiento, quizá a través de la comunidad científica que está estudiando. Bueno, pues todavía no se sabe muy bien por qué se produce esta enfermedad, ni todavía tenemos un diagnóstico, ni todavía, a pesar de pasar tantos años desde entonces, estamos en la cartera de servicios de la seguridad social, ni tenemos un tratamiento específico para la misma en cuanto a incapacidades. Sí que valoran últimamente, de un tiempo a esta parte, valoran los síntomas, valoran una incapacidad, pero valoran como un conjunto de síntomas, como un síndrome, no como una enfermedad en sí. Y realmente es muy triste porque, en grados medios y altos, es muy incapacitante. Es muy incapacitante en todos los aspectos de la vida de una persona. En el aspecto laboral, en el aspecto familiar, en el aspecto que concierne, pues, a todo lo que es la vida realmente de una persona, en todos sus entornos. Nos preguntábamos, Cristina y yo, ¿cómo es vivir con dolor? Pues... ¿Cómo vive uno? El dolor... Supongo que con la terapia psicológica estamos oyendo ese rumrum, es una terapia psicológica que hace... Sí, le podemos decir que abre un poquito más bajito, si acaso. Bueno, no hay problema, no hay problema. Pero es una parte muy importante de la terapia psicológica para poder sobrellevar ese dolor crónico. Sí, porque piensa que no tenemos un tratamiento específico, con lo cual no tiene cura hoy por hoy. Nosotros aquí a la gente enseñamos a ser positiva a pesar de todo. Pero la situación realmente debe de concienciarse, generalmente, pues, ¿quién tiene que concienciarse? Pues, la sanidad pública, pero la sanidad pública depende de los políticos de turno. Y ya no me voy a meter ahí porque ya no es cuestión que pueda solucionar yo desde aquí. Pero que sí que realmente se tienen que ablandar muchas conciencias. Ahora ya no estoy solo pidiendo por los enfermos de fibromialgia. Hay muchas otras enfermedades que también están reivindicando cada día. Que estamos aquí, que necesitamos apoyo, que somos ciudadanos, que hemos trabajado los que hemos podido hasta donde hemos podido. Y que necesitamos que nos den, ya no digo ni más ni menos, pero el mismo tratamiento a todos los niveles al que puede tener derecho cualquier ciudadano en nuestro país. Cada año AFI realiza unas jornadas públicas para que todo el mundo que quiera acercarse a la fibromialgia pueda conocer la enfermedad, cuáles son las necesidades de este colectivo. Si te parece Luisa, vamos a recuperar el vídeo que grabamos en esas jornadas. Sí, genial. Vamos a escuchar al médico y al psicólogo invitados cómo enfocan ellos la fibromialgia y la fatiga crónica. Y enseguida hablamos de estas enfermedades en primera persona con la gente que está haciendo terapia. El Día Mundial de la Fibromialgia nos acerca hoy a la Casa de la Cultura para hablar con dos profesionales que tienen mucho que ver con hacer más llevadero ese dolor crónico que padecen los pacientes. Estamos con el doctor Manuel Martín, médico del Centro de Salud de Toreno, médico de familia. Exactamente. Y a mi derecha tengo a Javier del Valle, que es profesional de la psicología, actualmente en el Hospital de la Reina. Bueno, estamos hablando, por un lado, a mí me ha llamado la atención el título de su ponencia. ¿Y el médico de familia qué? Porque realmente estamos hablando de una dolencia que no tiene cura, que no tiene remedio o tratamiento, digamos, y ustedes son un poco el paño de lágrimas del enfermo. ¿Cómo aborda un médico de familia una enfermedad tan compleja, con tanta sintomatología, tan incapacitante? ¿Usted cómo aborda a los pacientes? Primero Manolo y de tú. Manolo y de tú, efectivamente. Vamos a ver, nuestro sistema sanitario está diseñado en dos ámbitos que han estado muy diferenciados, pero que cada vez tratamos de integrar más. Lo que es la atención primaria y lo que es la atención especializada. El médico de familia es algo así como el director de orquesta. Ciertamente, en una orquesta hay cuerdas, hay vientos, hay percusión, y hay un director. Evidentemente, el médico de familia no sabe tanta cardiología como el cardiólogo, o tanta reumatología como el reumatólogo, pero el médico de familia es aquella persona, aquel profesional, principio más capacitado para conocer al enfermo en profundidad. Con una ventaja sobre todos los demás profesionales, y es que el médico de familia anda por las casas, por los dormitorios, por las cocinas y por los corrales. Y eso te da un conocimiento muy grande de cuál es la realidad en la que vive esa persona. Esa persona que antes que ser paciente es persona, y atender a las personas en su integridad es lo que nos da una ventaja fundamental a la hora de abordar problemas como este. En nuestro trabajo, un médico de familia es ese profesional que nunca podrá decir, de lo mío no tiene nada, porque siempre tendrá algo de lo mío. Y, sobre todo, el concepto de la accesibilidad, ¿no? Un médico de familia es muy accesible. Yo tengo un problema, me hace con el centro de salud, y allí está Manolo, para escuchar mis problemas. Exactamente, sí, sí, sí. Y tratar de poner aquellos remedios que se pueden aprovechar en el tratamiento de cada persona. Los fines de la medicina cambiaron hace ya muchos años. Desde la declaración, o desde el informe del Hastings Center en el 96, se entiende que entre los fines de la medicina no solo está el curar, sino que está el cuidar, el acompañar, el consolar a cada persona con su dolencia hasta el final. ¿Y tú ves pacientes con fibromialgia y o fatiga crónica? Sí, más o menos como en todas partes, o sea, en nuestro entorno, y quizá el debate sería si hay un componente sociocultural en todo esto, pero en nuestro entorno la prevalencia es como en casi todas partes. Yo tengo un cupo de 800 pacientes, y estaba haciendo referencia, y tengo 5, 6, 7 en ese contexto. Y hay una parte muy importante que es la psicológica. Las personas afectadas por fibromialgia dicen que no podría vivir sin mi cita periódica con el psicólogo. ¿Cuál es vuestro papel? ¿Cómo ayudáis? ¿Cómo arropáis esa enfermedad? Bueno, lo más importante de nosotros, el psicólogo, obviamente, como profesión sanitaria, forma parte también del proceso de un programa multidisciplinar para abordar esta dolencia. Estoy de acuerdo con Manolo que lo más importante no es la fibromialgia, sino la persona que sufre de fibromialgia. Entonces, nosotros, desde el punto de vista de la psicología clínica, lo que hacemos básicamente es, lo más importante, hacemos un trabajo un poco arduo y bastante complejo, que es que la persona acepte, básicamente, el problema y, sobre todo, aprenda a vivir con él mismo. Es decir, yo no pretendo a un paciente que tenga dolor cero. No, yo pretendo que en el conjunto de síntomas, para eso es un síndrome, en ese conjunto de síntomas lo más importante es que la persona tenga un papel activo. Es decir, yo tengo ese problema, tengo esta enfermedad, pero obviamente tengo que aprender a vivir con ella. Es decir, porque vamos a hablar que, aparte del dolor, que es el síntoma estrella, hay otra serie de síntomas, pero siempre hay un componente físico, hay un componente emocional, etcétera. Entonces, nosotros lo que tratamos es de que la persona acepte el problema y dotarle de estrategias para que, obviamente, lo pueda afrontar. Todo eso, lógicamente, es complejo. ¿Por qué? Porque esa persona está dentro de un entorno. Es decir, está persona, familia, parte social y demás. Y vamos a ver que la fibromialgia, en cierto modo, va comiendo las diferentes esferas de esa persona y el deterioro, obviamente, que provoca es muy notable. Entonces, cuando uno va al psicólogo, el tratamiento nuestro es muy a medio o largo plazo. Y yo necesito que el paciente haga piña conmigo, si no, lógicamente, es muy difícil. Y ya para terminar, estamos hablando también de una enfermedad, lo reivindican cada año, que incluso parece como que no se sienten, que nadie les cree. Yo tengo fibra, me duele, tengo dolor, me lo estoy inventando. No, no me lo estoy inventando. O sea, hay 2-3% de la población mundial que padece este síndrome, este problema, y que no se lo puede inventar, ¿no? Es importante, ¿no?, que la persona se sienta enferma y con derecho a estar enferma, que no se lo está inventando. Tristemente, nuestro sistema sanitario y el desarrollo de la tecnología ha producido unos avances muy grandes en unos ámbitos, pero pérdidas en otros. Desde siempre todos sabemos que para diagnosticar una migraña no tenemos ningún equipo, no tenemos ningún aparato. ¿Cómo diagnosticamos una migraña? Escuchando a nuestro paciente. ¿Cómo diagnosticamos una bronquitis crónica? Escuchando a nuestro paciente. ¿Cómo diagnosticamos una fibromialgia? Escuchando a nuestro paciente. Escuchar, escuchar y siempre escuchar. Pues hay mucha gente aquí fuera deseando escucharos a los dos, así que muchas gracias, muy amables por venir y, bueno, pues seguiremos hablando de la fibromialgia. Gracias. Bien, gracias a todos. Acabamos de escuchar a un psicólogo, Conchi es ahora la psicóloga que presta colaboración con AFI. Estábamos precisamente interrumpiendo una... Una sesión, sí, de terapia. De terapia de grupo, ¿no? Sí. Pero bueno, tampoco lo interrumpís porque esto también viene bien. El que se puedan hablar de sus cosas y que todo el mundo las pueda oír y pueda saber cómo se sienten y cómo afrontan su problema, su situación. La parte psicológica es muy importante. ¿Cómo se ayuda a una enferma a conllevar o a sobrevivir cada día con ese dolor crónico? Bueno, hay que... Cada una... Cada persona afronta su situación de una manera determinada. Entonces, lo que se trabaja mucho son estilos de afrontamiento. Se trabaja la actitud ante la situación, ante la enfermedad, que si bien, como os habrá dicho Luisa, es una enfermedad altamente incapacitante, pero que no está reconocida como para valorarles un grado de discapacidad o una incapacidad laboral. Entonces, tienen que seguir afrontando, enfrentándose a sus cosas, a sus trabajos, a su vida con esa enfermedad. Y cuando se produce eso, cuando se da el diagnóstico, pues también es un momento crítico. Para algunas es una liberación y un descanso que les diagnostiquen, porque están mareadas de una consulta a otra y de un especialista a otro, y cuando llega el diagnóstico dicen, bueno, pues realmente tengo algo, no me estaba quejando de vicio. Lo mismo que para unas es un descanso, para otras se les viene el mundo encima, entonces hay que trabajar ese tema también. Y se trabaja también mucho, pues eso como os decía, la actitud, el focalizar, focalizar la vida y focalizar la atención, no en el dolor, no en la enfermedad, sino en otras cosas más positivas, descubrir que seguimos siendo nosotros, que seguimos teniendo nuestras potencialidades, nuestras cualidades, que podemos seguir haciendo cosas, a lo mejor no al mismo ritmo que se hacían, pero sí podemos seguir haciéndolas. Bueno, Conchi, vamos a escuchar alguna de las protagonistas de esta terapia, es importante que sea en grupo, que se compartan las experiencias, que una apoya a la otra. Sí, si alguna necesita terapia individual, pues puntualmente se le ofrece, pero la terapia de grupo va más allá de la terapia individual, porque entre todas se apoyan y aprenden a, pues a lo mejor, a superar ese yo. A mí me pasa, no, yo soy una más de todas y me está pasando, lo que me está pasando, pues es más o menos algo más, está más normalizado. Bueno, pues gracias, Conchi. Llama la atención que son todas mujeres, ¿no? Sí, es lo que nos fijábamos antes. Es una enfermedad bastante femenina. Eminentemente femenina, ¿no? Bueno, hablamos con una recién diagnosticada, que es Mar, ¿no? No, 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 para nada. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu historia? A ver, en primer lugar, decir que yo no soy la que más quizás pueda hablar de cómo evoluciona la enfermedad o cómo se está poco a poco el día a día, porque no llevo mucho tiempo, pero sí puedo decir mi experiencia. Yo me la han diagnosticado hace poco, pero sí que llevo muchos años que no me encontraba bien. Entonces es un peregrinar de médicos que al final, por un ingreso de unos divertículos, al final la fibromialgia. Pero yo evidentemente sé que esta enfermedad la tengo desde hace tiempo. O sea, que no te causó sorpresa. Para mí fue un alivio. Dentro de que de repente tu vida dices, bueno, a veces piensas, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a seguir? ¿Cómo voy a continuar? ¿Cómo me van a aceptar en el trabajo? Porque hay días que no te puedes mover. Nunca, o sea, hay días que te levantas muy bien, otros días que te levantas mal. Nunca puedes. Pero bueno, lo mejor que me ha pasado es venir a la asociación, estar con mis compañeras que nos apoyamos muchísimo. Estamos con ellas compartiendo lo que nos pasa. También tenemos nuestros ratos de humor, porque evidentemente, si no, ¿qué sería, no? Contar siempre las penas. Pero bueno, yo intento llevarlo como puedo. Con analgésicos, es que no hay una medicación que te dan. Porque vas al reumatólogo, te lo diagnostican y de ahí ya vete al médico de cabecera. Aquí ya no tienes nada que hacer. Entonces te sientes con muchísima impotencia. Porque a la hora de los trabajos, o sea, no sabes cómo vas a responder. Tienes que estar de baja constantemente, porque es que un día a lo mejor te caes por la calle, otro día te dan vértigos, otro día no puedes mover una pierna, un brazo. Por ejemplo, yo estoy con un brazo fatal. Entonces, bueno, pues nos apoyamos muchísimo. Hay días que estamos mejor, días que peor, y yo estoy intentando llevarlo. Bueno, pues no sé, me pongo, o salgo a pasar un poquito los días que estoy mal, o me pongo música que me relaje y cosas con positividad. Es una enfermedad que de momento, como no han diagnosticado, tampoco investigan. Y estamos ahí como en el limbo, pues así estamos. Entonces, bueno, intentamos llevarlo como podemos. ¿Y con el ejemplo de cómo se llama la veterana? Bueno, es que ella es maravillosa. ¿Cuál es su nombre? Es Anuncia. ¿Se puede levantar si no? Sentada. Lleva 50 años diagnosticada de fibromialgia usted. 50 largos. 50 largos. 50 largos. 50 largos. 50 largos. Por lo tanto, porque yo tengo dos hijas, son mellizas. 50 largos. Y cuando nacieron mis niñas, al poco, yo me empecé a sentir mal. Y los médicos me decían que no sabían lo que tenía. Un doctor me dijo que tenía fibrosis y que era una enfermedad muy dolorosa. Que no me iba a morir de ella, pero que sí iba a sufrir muchísimo. Y cierto es que he sufrido mucho, mucho con ella. Yo tenía las dos niñas, con dos añitos, me las cuidaban las vecinas. Porque yo no podía cuidarlas. No había lavadoras, no había nada. Entonces me lavaban la ropa las vecinas, me cuidaban de mis hijas y yo las llevaba a dormir a casa. Y aguantando con todo eso, aquí estoy. Ha sido estupenda. ¿Cómo se ha levantado cada vez que se ha caído? Moralmente, sobre todo. Me han ayudado. Me han ayudado porque yo no me levantaba de donde estaba. Y me han ayudado. Pero me imagino que usted... ¿Cuándo fue la primera vez que oyó la palabra fibromialgia? Porque todo ese cúmulo de diagnósticos, fibromialgia como tal, que fue muy reciente, me imagino. En el año 70. Fibromialgia en el año 70. Antes me decían que era una fibrosis, pero luego ya me dijeron que era una fibromialgia. Pero que no había tratamiento para ello. Que era una enfermedad, que ya os dije, de sufrir muchísimo. No para morirse, pero sí para sufrir. Y cierto es que se sufre mucho. Mucho, mucho. Unas y otras. Aquí en la Asociación nos hemos apoyado. A mí me han dado mucha vida. Porque hemos tenido unas compañeras extraordinarias y seguimos siendo las que estamos. Hoy faltan muchas. Pero, desde luego, aquí estamos encantadas y somos una familia que nos apoyamos todo lo que podemos unas a otras. ¿Fue una liberación para usted saber que había más personas con la misma enfermedad que usted tenía? Sí, claro. Sí, sí, sí. Que no estaba sola, claro. Porque es que yo no sabía que esa enfermedad existía. Pero cuando empezaste es... Ah, pues yo tengo fibromialgia. La otra, yo tengo fibromialgia y es fibromialgia. Y entonces ibas al médico y estábamos allí, pues no sé, a lo mejor siete, ocho, diez. Y a todas teníamos fibromialgia. Entonces eso... Ya te ves como apoyada. Como apoyada. Sabes que no eres tú sola la que lo tienes. Que hay mucha gente que lo tiene. Y acuden a usted, este grupo de mujeres que hay aquí, acude a usted cuando tiene algún problema, o como veterana de la enfermedad, o un poco como la... Bueno, yo... ¿La buena del grupo? Yo las doy alguna opinión, las hago sonreír. Las hago sonreír algunas veces, aunque por dentro esté con mis problemas, porque fuera parte de la enfermedad también hay problemas. Hay problemas con la familia, hay problemas con... con la vida. Y hay que luchar con todo. Entonces... Yo procuro, cuando viene una nueva a la asociación, de animarlas, de decirle, hoy entráis llorando, pero vais a salir riendo. Y es así. Y cunde el ejemplo. Y... Sí. 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 Sí cunde el ejemplo. Vamos, yo creo que sí. Que les ayuda... Yo creo que sí que les ayuda mucho, porque se ven ellas cuando vienen de segunda o tercera vez a la asociación, ya vienen diferentes. Con la actitud. Ya entran como más alegres, ya te cuentan otras cosas que no te cuentan el primer día, que el primer día todos son llantos. Pero como somos muchas las que estamos igual, no vale llorar. Hay que tratar de sonreír, aunque no tengamos ganas. Y bueno, ¿qué voy a decir yo más? Pues con este mensaje positivo nos quedamos. Si alguien quiere saber más sobre la fibromialgia o quiere dar el paso de venir a la asociación, estamos en el local 17 de los Bajos del Toralín. Según el último dato oficial, que es de hace unos años, pero es el último dato oficial, unas 1.500 personas tienen estas dos enfermedades, fatiga crónica y fibromialgia en el vierzo. Yo tengo fatiga crónica también. Las dos. Bueno, pues que sepan, aquí se encuentran a Anuncia y a este grupo de mujeres dispuestas también a escucharles. Que sepan que aquí está la asociación y que aquí se atiende a todo el mundo que viene con toda la amabilidad y el cariño que se le puede dar. Damos fe, Cristina, que sí. Ha sido un rato agradable. Bueno, gracias a todas, mucha suerte y a seguir luchando, que es lo que queda. Cada uno con lo suyo. Hay que luchar cada uno con lo que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!